Ante las constantes protestas de trabajadores temporales del sector salud despedidos en varios estados de la República Mexicana, el Ejecutivo Federal reiteró que no habrá despidos. De entrada, comentarle a todos los trabajadores de salud que no hay despidos, para nadie. Que, al contrario, quienes fueron contratados por la pandemia no van a ser despedidos, van a continuar trabajando. En Chiapas, las autoridades de salud han justificado los despidos en los trabajadores eventuales, quienes fueron contratados bajo el estatuto contractual, mientras que aquellos que se encontraban laborando en otras clínicas u hospitales serán restituidos a los servicios de primer y segundo nivel de atención. Por otra parte, en Tuxtla Gutiérrez, por segundo día consecutivo, se continúa con la aplicación de la tercera dosis de la vacuna anticovid para adultos mayores. Es un bienestar para la salud, para estar más protegidos con esta pandemia que tenemos. Yo pensé que ya iban a ser dos nada más, pero qué bueno que son tres porque ya nos están para el refuerzo. Y no hay ningún problema, iba a decir que les digo a toda la gente que no tengan miedo, que se vengan a vacunar, por favor. Es muy importante para la salud de la población. La tercera dosis anticovid es del biológico AstraZeneca y se aplica en los municipios de San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tapachula y Palenque. Para Meganoticias, reportó Harald Salim. La tercera dosis anticovid es del biológico AstraZeneca.